¡Suscríbete al canal! No puede haber ningún factor que incline la balanza hacia un lado o hacia otro, eso es cierto, pero si quiere mi opinión creo que esto no se va a decidir hasta que el árbitro pide el final. ¡Lleida de los octavos de la Champions son un muro! Si no que se lo digan al Sevilla, que ha chocado una y otra vez. Sí, ni contra el Leicester se sacó el gafe y eso que aquel año lo tenían todo de cara, pero que les quiten lo bailado en Europa. Mira Paco, todo apunta a que este equipo va a intentar provocar el caos en el equipo rival con una presión en todo el campo. Ya hemos visto en otros partidos, Manolo, que el entrenador no para quieto en la banda y que está siempre exigiendo a los jugadores que presionen. ¡Ahí tienen en su pantalla los 11 de la Olympia de Lyon! Paco no se le está fijado, pero hoy ha optado por una táctica bastante original, un 4-5-1. El entrenador, Manolo, ha decidido jugar con un solo hombre en punta que estará escoltado por dos media puntas. Comienza este partido de ida de los octavos de la Champions League. Ya solo quedan 16 equipos, Manolo, y estos dos van a dar el todo por el todo para lograr el pase a cuartos. El Liverpool tiene toda la banda para él. ¡Fabinho! Entra en zona peligrosa. Va a centrar. El arquero atrapa el balón sin problemas. ¡Fabinho! Habría que probarlo, vale, pero el disparo, Paco, se ha ido muy desviado. Por lo menos ha terminado la jugada de ataque con un tiro a puerta, con muy poca puntería, eso sí. ¡Fabinho! 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 El talento de Memphis Depay, nadie lo cuestiona Veremos si hoy lo ha traído o no Seguro que quiere seguir siendo clave para el equipo Manolo Recordemos que en su último partido marcó dos goles Y si ve puerta hoy con la misma facilidad, el equipo ya lleva mucho ganado Pueblo que ha lanzado el equipo y el portero la para El Olympia de Lyon puede sacarle partido al hueco que ha dejado en la banda No está solo, va el suelo y gana la pelota Roberson Manet A ver quién remata el centro en el área Despeja del centro El Liverpool tiene toda la banda para él Keita Tira Keita Intercepta el disparo Muy bien, ha conseguido despejar Virgil Juega la pelota a lo ancho Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa Roberson Firmino Puede pasar Eso es lo que tienes que hacer cuando pierdes el balón Recuperarlo lo antes posible Seguro El cuero queda suelto tras la entrada Abre mucho el terreno de juego La pelota queda libre y la pierde La pelota queda libre y la pierde Traore Que bien filtró con intención Menfi Se la quita evitando el peligro Fuera No ha estado fino con ese pase Henderson Fabinho Salat Se anticipa para cortar El Liverpool pondrá el balón en juego desde la banda Fabinho En este tramo del partido la verdad es que da pena verlo jugar Henderson Keita Fabinho Pero este tío que le pasa que malo Traore Rafael Está en buena posición para centrar La ha puesto en el área pero nadie consigue alcanzar la bola Pelé a ese balón pegadito a la banda y se hace con él Ha visto claro que lo mejor era despejar Lo tiene todo para centrar Buen pase filtrado Mal disparo que sale excesivamente desviado Roberson Trata de abrir el juego cambiando a la otra banda Ese balón es para él Parece que el equipo local se prepara para dejar al rival en fuera de juego Qué peligro tiene esa forma de jugar Manolo Si la línea defensiva no está bien formada les puede costar muy caro Esa falta podría ser sancionada con tarjeta El trencillo no lo ha dudado y ha sacado la cartulina amarilla Deja las piernas y hubo contacto parece claro no Paco No parece que haya muchas dudas es falta clara Ya tienen el balón ahora a atacar Si lo ven tan claro como yo se van a lanzar a la contra Le están presionando Keita Si quieres atacar antes tienes que recuperarla Manolo Pueden tomar ventaja Nada de nada se les escapa el tanto que podría haber abierto el marcador Y tú que ya estabas haciendo gargaras fuera del micrófono para cantarlo Alessander Arnold Robertson Está buscando apoyo Está intentando provocar el fallo del rival Ese centro no genera ningún peligro No quiere ese balón suelto El equipo contrario le regala la pelota Han perdido la posición Le pega a puerta Traoré Podría pasar Menfe Traoré Robertson Firmino Se acabó el tiempo reglamentario Cuanto más se va a jugar Pues desde aquí veo 12 minutos No es mucho tiempo la verdad Mané Va desviado Esta es de las que duele fallar A la jugada y al centro solo le faltó la guinda del remate Mendy Mendy El árbitro señala el final de la primera parte con empate a cero Ni frío ni calor Paco Yo diría que esta primera parte de la amiga ha sido ni fun y fa Si me dijeras que no ha jugado en la primera parte me lo creería Manolo Ha participado muy poco en el juego de ataque y cuando lo ha hecho no ha estado nada acertado Comienza este partido de ida de los octavos de la Champions League Ya solo quedan 16 equipos Manolo y estos dos Lo tiene todo para centrar Buen pase filtrado Al disparo que sale excesivamente desviado Esa falta podría ser sancionada con tarjeta Si quieres atacar antes tienes que recuperarla Manolo Pueden tomar ventaja Nada de nada se les escapa el tanto que podría haber abierto el marcador Y tú que ya estabas haciendo gargaras fuera del micrófono para cantarlo Se acabó el tiempo reglamentario ¿Cuánto más se va a jugar? Pues desde aquí ¡Mané! ¡Va desviado! ¡Va desviado! ¡Va desviado! Comienza la segunda mitad de esta ida de los octavos de final de la Champions League Los jugadores y los técnicos se han entendido bien en el descanso Y corta la jugada con una gran intercepción Ese pase al hueco puede hacer daño En perfecta posición para ponerla Llega el balón Pero no puede controlarlo Abre el juego lo intenta por banda Virgil Lovren Keita Roberson Traoré El Olympique de Lyon Puede sacarle partido al hueco que ha dejado en la banda ¡Ménfis! Chuta con peligro Bueno Si siguen buscando el gol así terminarán por conseguirlo Vamos a volver a ver esa entrada que tengo dudas Se tiró al suelo pero está claro que tocó el balón ¡Gaita! ¡Firmino! Mueve el balón por las proximidades del área Ajito que se pueden poner por delante ¡Golazo! 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 Primer gol del partido abre la lata con este chicharro Esperemos que sea el primero de muchos de la mano Parece que el guardameta logró rozar el cuero Una lástima para su equipo El partido podría haber tomado un rumbo muy distinto Atentos que nos ponen el gol desde otro ángulo Que subidón le ha dado este gol a Klopp Ahora que van ganando se le nota más contento al alemán Otra vez el balón en movimiento tras el chicharro El Liverpool de momento lleva ventaja Fekir Corte provincial El Liverpool tiene toda la banda para él El cuero va al primer palo ¡No lo va a la diana! Era más fácil meterla que fallarla ¡Golazo! Luchando por robar el esférico y atacar. Roberson. Mané. Tiene espacio para centrar. La bola va al área. Horrible. Firmino tiene gol desde ahí. ¡Gliel! ¡Lazo! ¡Gliel! Pues con este gol la ventaja han ampliado los goles y empieza a abrir brecha en el marcador, Paco. Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final. Los defensas vuelven a mirar al guardamete y sus caras lo dicen todo. Ese gol es culpa tuya, no tuya, Paco, culpa de él. Si sales de la portería, Manolo, es para hacerte con el balón, no para dejar que te marquen a placer, por Dios. Con este tanto ponen tierra de por medio, 2-0 en el electrónico. Otra conexión perfecta. ¡Ménfis! No está solo. Y se lanza el ataque desde la banda. ¡Ménfis! ¡Chuta ahí! Le pegó muy abajo el balón y salió muy arriba. ¡Ménfis! Virgil, Fabinho, Alexander Arnold. Atención porque Paco recibe el balón y se dispone a jugarlo. Hoy está siendo uno de los jugadores importantes del equipo. ¡Keyta! ¡Ahí fuera de juego que corta la jugada, Antoñito! ¡Oh! Salah! ¡Sus estadísticas con el pase empiezan a ser muy notables! Morel Fekir Está buscando huecos en la defensa Con un brillante juego de pase Parece que se ha lesionado No sé cuál será la gravedad del asunto Pero creo que lo mejor es que abandone El terreno del juego Qué partido de Firmino Qué partido da gusto darle jugar Qué placer cuando toca la pelota Qué pedazo de futbolista Seguro que el portero no quiere verlo ni en pintura Tiene un olfato de gol infalible Le vale a Bocajarro por la escuadra Cruzados, marca goles de todas las clases y colores El saque de esquina a Valaria Despeja del centro Esto huele a peligro Vamos a ver cómo acaba el contraataque Se recoloca la defensa Así que no ha pasado nada Mané Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar Sufriendo ahora presión El Olympique de Lyon Puede sacarle partido al hueco que ha dejado en la banda Balón al área A ver a quién le llega Aleja el peligro de su portería Qué bien se anticipó y recuperó la pelota Busca el hueco para chutar Se ha marchado por bastante Alexander Arnold Algo secuestra en los banquillos Ruiz Tiene pinta de que va a haber cambio en el equipo visitante Manolo Gracias Antonio por tu información Seguimos pendientes Pase con mucho criterio Y ahora chuta Cuidado que sigue la jugada Traoré El movimiento táctico que estamos viendo No deja lugar a dudas Van a ir a por el gol a la desesperada Está claro que buscarán el gol sin contemplaciones Se van a andar con pocas... Buen pase filtrado Puede centrar Ese centro va al área Lo que ha salvado esa clase de cabezados son dificilísimos de detener Una gran parada Manolo Oye, espero no equivocarme Pero cuánto queda Ruiz No, no queda nada ya Son los siete minutos más el tiempo añadido Y el partido habrá concluido Así que más les vale a los jugadores hacer un último esfuerzo Gracias Antonio, no se te escapa una Golpea el esférico y aleja el peligro de su área Rafael Envía al cuero al portero Keita En línea ha levantado el banderín Indicando Orsae Hay sustitución en el Olympique de Lyon A ver qué pasa Antonio Así es Manolo, hay cambio Veremos si se trata de un relevo de hombre por hombre O si esta sustitución afecta el dibujo del equipo Muchas gracias Antonio por informarnos ¿Cuánto tenemos de tiempo reglamentario? Entramos en los últimos tres minutos del partido Manolo que añade la luz Gracias Antonio Tomamos nota y seguimos con la narración Firmino a la espalda de la zaga Peligro disipado y los jugadores Recobran el aliento Y el rival tiene la pelota Si esto es una táctica moderna para los saques de banda Yo no lo entiendo ¿Cuánto se amplía Ruiz? El descuento será de tres minutos No sé qué te parece hermano Como siempre te estás quejando No te alejes mucho por si hay novedades Antonio Milner El arquero atrapa el balón sin problema Finaliza el encuentro y el 2 a 0 se convierte en definitivo Pues hoy han cumplido el primer partido a la buchaca Siempre es importante empezar ganando una eliminatoria y más en una competición como esta Esto les hará jugar la vuelta un poquito más tranquilos ¿Cómo valoras Paco el partido de Firmino? Imagino que estará muy contento con su trabajo Ese doblece ha sido vital para el triunfo del equipo Esa falta podría ser sancionada con tarjeta Si quieres atacar antes tienes que recuperarla Manolo Pueden tomar ventaja Nada de nada se les escapa el tanto que podría haber abierto el marcador Y tú que ya estabas haciendo gargaras fuera de micrófono para cantarlo Se acabó el tiempo reglamentario ¿Cuánto más se va a jugar? Pues desde aquí ¡Mané! Va desviado Mueve el balón por las proximidades del área ¡Ojito que se pueden poner por delante! El cuero va al primer palo ¡No logra la diana! ¡Era más fácil meterla que fallarla! La bola va al área ¡Horrible! ¡El Firmino tiene gol de ahí! ¡Gol! ¡Lazo! Pues con este gol ¡Memfi! ¡Chuta ahí! Le pegó muy abajo el balón y salió muy arriba ¡Memfi! 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 ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! ¡Busca el hueco para chutar! ¡Se ha marchado por bastante! ¡Suscríbete...! ¡Ifguén está enverende! ¡Memfi! ¡Suscríbete! ¡No es eso porque nos gusta el día! ¡Muanta lo hacemos! ¡Muanta lo hacemos aquí! ¡Muanta nosmutamos! ¡Muanta lo hacemos! Y a dos años